Hermanos Pacori de Chumbivitas Mamachaduco, eres grandioso Acolirás sus piedras de fe Mamachaduco, eres grandioso Acolirás sus piedras de fe Tienes las manos de mi esperanza Y donde pidan los corazones Tienes las manos de la colaje Y de esperanza viven y siempre Y tu placita, tus callecitas Chiquititas y acogedoras Y tu placita, tus callecitas Chiquititas y acogedoras Báilas y acogedoras Báilas y acogedoras Báilas y acogedoras Tienes las manos de mi esperanza Báilas y acogedoras Chiquititas y acogedoras Chiquititas y acogedoras En tus quebranas y acogedoras Báilas y acogedoras Y en tus guardianes Y en tus guardianes Y en tus guardianes Y en tus guardianes Tienes las manos de mi esperanza Y en tus guardianes Y en tus guardianes Y en tus guardianes Autor de nuestra existencia Reóncio, Pacón y Peralta ¡Con afecto! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!